Este vídeo muestra el resultado del trabajo realizado en la primera iteración del desarrollo de la nube federada de Impact Data. El objetivo de la demostración es mostrar el proceso de login federado y la ejecución de trabajos haciendo uso de recursos compartidos. Para empezar la demostración, nos conectamos al nodo central de la infraestructura. La plataforma escogida es Galaxy. Una vez dentro del nodo central, hacemos login para acceder a los datos y herramientas. Se puede entrar utilizando credenciales de un usuario registrado en el nodo central o utilizando el login federado de Impact Data. En la opción de login federado, se pueden utilizar las credenciales de alguno de los cuatro nodos que conforman la infraestructura federada. En este caso, un usuario del CENIC, en Madrid, usa sus credenciales para acceder a la plataforma. Una vez dentro, el usuario se dispone a cargar datos para lanzar una de las herramientas disponibles utilizando el botón Upload Data. Los datos de entrada pueden ser accedidos mediante CVMFS, cargados localmente o desde un espacio en la nube. En este caso, el usuario carga los datos desde su espacio de nube personal. Una vez subidos los datos, se pasa a lanzar una de las herramientas disponibles en Galaxy, en este caso se ejecuta la herramienta Fast QC. En las ventanas emergentes se ven las consolas de los nodos de computación que están en IMIB, en Murcia, y BSC, en Barcelona, a la espera de recepción de peticiones. En el fondo se ve cómo se escogen los datos y se lanza el proceso con el botón Execute. Cuando se lanza la herramienta, se ejecutan en paralelo en los diferentes nodos de computación gracias a la red Pulsar. En las consolas se observa cómo aparecen las operaciones de la ejecución de Fast QC. En la derecha de la pantalla se muestra el estado de las operaciones, gris sin empezar, naranja esperando, verde acabada. Una vez que la ejecución se acaba se pueden explorar los resultados de las operaciones en el panel de la derecha. Se pueden explorar los resultados de las distintas operaciones con el botón con el ojo en la operación correspondiente. En este caso, algunos se corresponden a el HTML que se recibe como resultado de la ejecución de la operación. En otras operaciones se pueden ver los datos en crudo. Para cada operación, también se pueden ver los metadatos de la llamada con el botón de información. Se pueden ver los parámetros de entrada, parámetros de salida e información sobre la operación. Hasta aquí la demostración en la que hemos mostrado el sistema federado de autenticación de usuarios y la ejecución de una herramienta en varios de los nodos de computación de la nube federada de Impact Data. Tras esta primera demostración, se desarrollará el acceso a datos protegidos y el acceso a diferentes tipos de datos. Para obtener más información, visitar la página web impact-data.bsi.es. para obtener más información. Para obtener más información, visitar la página web impact-data.bsi.com.